John Wesley y George Whitefield George Whitefield causó un gran impacto, tanto en América como en Inglaterra. En el siglo XVIII, aparte del monarca, era posiblemente el hombre más conocido de toda la costa este. Literalmente, cada hombre, mujer y niño, había oído al predicador itinerante al menos una vez. Predicó más de 18.000 sermones durante su vida. En 1770, cuando tenía 55 años, seguía predicando regularmente a pesar de su debilitada salud. Un día dijo, mejor desgastarme que oxidarme. Murió durante un viaje por Massachusetts, América. Está enterrado en la cripta de la vieja iglesia presbiteriana del sur de Newburyport. En Massachusetts. Por otro lado, John Wesley decidió quedarse aquí, en Inglaterra, donde tuvo una gran influencia durante su largo ministerio. Después de instalarse en Londres, vivió en esta casa. Pero en realidad, pasó mucho tiempo viajando por todo el país a caballo, predicando y visitando a los numerosos grupos pequeños de estudio bíblico que había formado. Se estima que en toda su vida viajó cerca de 400.000 kilómetros a caballo. A veces leía mientras iba en su caballo. Decía que era para no malgastar el tiempo. Una vez dijo, el mundo es mi parroquia. Estas palabras se grabaron en la estatua de él, que está a la entrada de su casa. Explicó esto diciendo que era su deber ministrar y dar testimonio en cualquier parte del mundo donde estuviera. La oración era una parte esencial de la vida de Wesley. Como quería tener un lugar especial para orar, construyó una ampliación en la parte trasera de su casa. Aún hoy se puede observar la parte que sobresale de la casa. A veces los dueños de casas reformamos la cocina para que sea más grande o hacemos más grande el salón o el garaje cuando tenemos dinero. Wesley dedicó tiempo y dinero para construir un lugar especialmente dedicado a la oración. A este cuarto se le llama la sala de máquinas del metodismo. Puedes visitarlo y orar en el mismo lugar donde John Wesley oraba todos los días. A veces decimos que las cosas grandes vienen en paquetes pequeños. John Wesley no medía más de 1,61 metros de altura, pero fue un gigante. Nunca tuvo la intención de iniciar su propio movimiento religioso, pero lo que comenzó como un conjunto de grupos pequeños de estudio de la Biblia se multiplicó, dando lugar a una nueva iglesia. Murió el 2 de marzo de 1791. Estaba rodeado de sus amigos cuando, agonizante, cogió sus manos y dijo, «Adiós, adiós». Después, reuniendo todas sus fuerzas, dijo, «Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros». Levantando su mano por última vez, dijo, «Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros». Antes de Wesley, la iglesia en Inglaterra estaba estancada. Gracias a él despertó. Este fue su ministerio durante toda su vida. De su vida y su ministerio destacan dos cosas. La importancia de predicar la palabra y la relevancia de los grupos pequeños de estudio bíblico. Dios nos pide que hagamos estas dos cosas y si las ponemos en práctica, producirán el mismo reavivamiento en nuestra vida y ministerio que trajeron entonces. Allá donde te encuentres predicando la palabra en tu iglesia, en tu vecindario o en reuniones de grupos de estudio bíblico, con tu familia, en tu casa, en el trabajo o con tus amigos. No dejes de hacer estas cosas. Con ello, experimentarás el mismo reavivamiento que Wesley comenzó siglos atrás. Dios puede usar de nuevo este método en nuestras vidas. ¡Gracias!